3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tú me lo negaste y te voy a comer Yo voy a casarme Vestina de blanco Pa' volerte tanto Te arrepentiré Yo voy a casarme Vestina de blanco Y no sabes cuánto Lo lamentarás Cuando pase el tiempo Cuando me recuerdas Cuando por las noches Sientas sola Llorarás bajito Llorarás por dentro Guardando validencia Queriendo cruzar Será muy tarde Ya no habrá regreso Esta misma noche Me vas a perder Del brazo de un hombre Que me da su nombre Tú me lo negaste Tú me lo negaste Y te vas a perder Yo voy a casarme Vestina de blanco Pa' volerte tanto Te arrepentiré Te arrepentiré Yo voy a casarme Vestina de blanco Vestina de blanco Pa' volerte tanto Te arrepentiré Te arrepentiré Yo voy a casarme Vestina de blanco Pa' volerte tanto Te arrepentiré